¿A dónde vamos al morir? Los sucesos después de la muerte. La pregunta que todo ser se ha formulado o se formulará en algún momento de la vida es, ¿qué pasa al morir? ¿A dónde vamos? Amado ser de luz, en el momento de nuestra partida, debemos entregar el vehículo físico, aunque para la mente, esto es muy difícil de procesar, ya que se ha identificado con el envoltorio corporal o traje biomolecular. En el que se ha alojado. Aunque en muchas ocasiones tomamos conciencia de que todo lo que nace en algún momento debe morir, ya que es parte de una ley natural que rige en este plano. En esos momentos comprendemos que nuestro destino es que el cuerpo proveniente de la Tierra a ella vuelve cuando ha terminado nuestro tiempo aquí. Muchas películas o casos en todo el mundo, nos han mostrado que en el momento del deceso, una energía se desprende del cuerpo, a la cual han llamado espíritu, aunque el espíritu no va solo, pero, ¿qué es el espíritu? A lo que llamamos espíritu, en realidad es una esencia divina cargada de conciencia, envuelta con la personalidad que se ha manifestado en esta vida amalgamada con el ser. Estas son las energías que se desprenden y se han podido medir en muchas ocasiones documentadas por los científicos. Pero para comprenderlo mejor, tenemos que remontarnos a nuestra planificación prenatal en el plano sutil, donde nuestra alma es aconsejada por los seres de luz que se manifiestan como sus guías espirituales, sugiriendo los trazos adecuados para la evolución que le queda por experimentar. Cuando el alma ha decidido las experiencias y vivencias adecuadas, no solo para ella, sino también para el grupo álmico con el que viene creciendo en esta espiral evolutiva, se hace presente el espíritu. En ese momento, toma el aspecto corporal con el que se ha de manifestar en esta nueva vida y adquiere la personalidad, que será su característica de individualidad para el rol que va a interpretar ante la sociedad y para que las otras almas involucradas en estos eventos reconozcan su aspecto al encarnar. Aunque todo esto no es recordado al nacer, dado que nos envuelve el velo del olvido, que es un gran regalo divino para no recordar los traumas y experiencias desagradables que podamos haber experimentado en vidas pasadas. Todos acordamos en la planificación prenatal el momento de nuestra partida, aunque ocurren dos cosas muy interesantes. Una es que en ese momento nuestros guías nos proporcionan diferentes momentos en esta vida futura para dejar el plano terrenal. Esto es, que puede ser a una edad joven, en la mitad de nuestra vida o en el final, todo esto depende de las causas y efectos que la propia alma y su grupo álmico deban experimentar. Ya que en muchas ocasiones las almas que parten de forma inesperada han acordado este proceso antes de nacer para provocar un gran despertar y una evolución acelerada en todos los aspectos de la espiral evolutiva de su grupo, comprendiendo que en la próxima vida podrá ser parte de las experiencias que los demás tuvieron la posibilidad de experimentar. Y la otra es, que cuando llega el momento de nuestra partida, generalmente unos días antes y mientras dormimos, en un estado relajado, nuestro espíritu se eleva y se hace consciente de lo acordado, ya que se pone en contacto con el alma y sus guías espirituales, llegando todos a estar de acuerdo con lo que sucederá. Todos, absolutamente todos, experimentamos en muchas vidas la gama completa de roles que existen. Ya que eso nos da un entendimiento y una experiencia muy especial para que al regresar al alma como espíritus, nuestras experiencias y vivencias sean absorbidas y de esa forma al ascender a los planos superiores, tenemos la posibilidad de ayudar a otras almitas en su camino de evolución como sus guías. En el momento en que fallecemos, nuestro ser deja de nutrir al vehículo físico. Este envoltorio, que en el transcurso de una vida se modeló, fue tomando la forma adecuada para las vivencias y experiencias que debía llevar a cabo, cuenta con una energía divina a la cual, en los planos superiores se la llama la vestidura sagrada. Realmente, la energía que se manifiesta y mueve a nuestro envase corporal es una vestidura sagrada. Pero, ¿qué pasa con esta vestidura energética cuando partimos? Así como los registros akásicos almacenan la información de todas nuestras vidas, ya sea pasada, presente o futura, al partir, nuestras vestiduras energéticas son almacenadas en un lugar similar. Aunque este sagrado lugar es algo diferente, pero para poderlo comprender mejor, debemos pensar en un gran teatro en el que todos actuamos. Al culminar nuestra obra, esa en la que estábamos participando, las vestiduras son almacenadas en unos camerinos etéricos inimaginablemente grandes, ya que esas vestiduras no nos serán necesarias para una próxima obra. Pero entonces, ¿por qué son guardadas? Lo primero que debemos entender es, ¿qué es el alma? Esa chispa divina o fractal, el cual se desprendió de la fuente, Dios, o como lo quieran llamar, es una conciencia amorosa, que está cargada con la recopilación de las experiencias de muchas, muchas vidas. No sólo de las experiencias de esta vida, sino de las experiencias de muchas vidas, alcanzando en muchos casos un entendimiento supremo, y por eso, se las denomina superalmas o almas antiguas. Muchos niños nacen con una gran alma, esto es, que su conciencia está muy elevada, permitiendo manifestar un lenguaje muy fluido y expresar un amor sin igual hacia todos los seres vivos, dado que ha acumulado en su alma un entendimiento muy elevado en cuanto a la conciencia, sin importar que se encuentren en una vestidura recién llegada. Entonces, al culminar nuestro papel en esta obra de teatro, la vestidura sagrada se almacena en estos camerinos etéricos del plano sutil, con el aspecto que poseía al estar manifestada en el envase corporal, para que si en algún momento es solicitada, esté disponible. Pero, ¿para qué? Esto, amada alma, es para que cuando un ser querido esté por dejar el plano terrenal, se pueda utilizar una manifestación de esos seres que interpretaron el papel de padres, abuelos, hijos, amigos, etc., acompañando y guiando su transición de regreso a nuestro verdadero hogar. Aunque también están disponibles para hacerse presentes ante un llamado de un ser encarnado, esto es, cuando los canalizadores o mediums contactan al ser amado que las personas han perdido y no lograron superar su ausencia, manifestando su presencia, en muchos casos de forma visible, para traer un mensaje de paz y amor que reconforte y ayude con el crecimiento de esa alma que lo ha solicitado. Nuestro cuerpo físico vuelve a la madre tierra de donde provino, para convertirse en parte de su esencia, integrándose a su proceso de continua vida. La vestidura sagrada, esta energía con la forma corporal, que se ha manifestado en vida, la cual es llamada o se manifiesta en alguna ocasión que sea requerida, pero manteniendo el registro de las experiencias vividas en su encarnación, queda almacenada y disponible para ayudar en este plano. Entonces el alma, que es la suma de conciencia a través de experiencias, el espíritu y el ser, los cuales conforman nuestra esencia en este plano y dan vida a nuestro envoltorio corporal, el cual está energizado por la vestidura sagrada, buscarán un nuevo vientre para nacer. Y aunque a la mente racional, le cueste procesar esta información, en el plano sutil el tiempo no existe, por lo cual es una hora continuo. De modo que, el tiempo que requiera una planificación prenatal en dicho plano, se puede manifestar en este plano como segundos, días o años. Entonces, en su estado de conciencia, cuando llega la partida de este plano, muchos seres han manifestado un túnel de luz blanco, pero, ¿qué dirías si te dijera que en muchas ocasiones, aunque no en todas, esta luz blanca al final del túnel, no es la entrada, sino la salida a una nueva vida? Esto es, porque desde el plano sutil el alma junto a sus guías, ya han considerado un nuevo vientre para el nacimiento, y de esta forma, continuará aprendiendo y trascendiendo los desafíos de esta maravillosa escuela a la que llamamos vida en la humanidad. El ser querido que representó el papel de padre, madre, abuelo, abuela, hermano, etc., al cual veneramos y recordamos en muchas ocasiones con tristeza, puede manifestar su vestidura en nuestro plano, pero su alma y su ser ya han trascendido a nuevas experiencias. Y tiene libertad para elegir nuevas formas de experimentar esta obra de teatro infinita, manifestando en esta nueva encarnación una nueva vestidura sagrada y por esta razón, el almacén etérico de vestiduras sagradas es inimaginablemente grande, más allá de los límites del pensamiento. Muchas personas se preguntan, ¿qué pasa con lo que acumulamos de conciencia, eso que es mi alma? Estos conocimientos, cuando el espíritu retorna al plano sutil, son absorbidos por el alma y el ser, el cual es y será por siempre el mismo, y serán utilizados a favor de la misma alma para futuras encarnaciones, para hablarnos en nuestros sueños o guiarnos a través de la intuición, ya que es nuestro yo superior o la parte más elevada de nuestro ser, esa que permanece en contacto directo con la fuente de la creación o Dios. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor, en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante, y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.